Tus glitches no cuentan Es más, te quedaste de tu panza abajo, güey, por eso no pude pasar Mi disparo más lejano, 862 metros Ay, cabrón, ya me pasaste Nah, pues ahí acostadito, güey, le haces un kilómetro, güey, yo creo, güey Muy bien, vamos a abrirlos Ok, 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 ok ¿Qué pedo? ¿Por qué no abrió el paracaídas? ¡No mames! ¿Qué pedo? Nah, qué finche fail, güey Nah, esto se va a hacer evitado Nah, güey, qué... Esto nunca pasó Eh, no Sales, garré, chate ese y yo voy al otro Y para ayudarte, amigo, estás muy abajo Nah, don Concha, ¿crees que se va a mover? Nah, ahí quedate, güey, no te apures